El actor anunció la lamentable y triste partida de su madre Gladys González, el actor Julio Camejo, quien actualmente goza del éxito en la telenovela La Mexicana y el Güero, está pasando por un triste momento, pues su madre, doña Gladys González, partió de este mundo. Fue a través de su cuenta de Instagram que Camejo compartió su triste pérdida, la cual acompañó de un video donde aparece su mamá bailando al lado de su papá, don Antonio Sánchez. La última de las rumberas, Gladys González, la mujer de Antonio, hoy está bailando junto a mi padre una vez más. Me quedo con todo lo grande que me dejaron y gratitud porque gracias a ustedes soy el hombre, el padre, el artista y la persona que soy", escribió Julio en su publicación. Trascendió que la causa del fallecimiento de la señora Gladys fue un infarto fulminante, por lo que no hubo nada más que hacer. Tanto doña Gladys como don Antonio eran famosos bailarines no solo en su natal Cuba, sino en muchos otros lugares del mundo donde llevaron su doctrina, pues además de bailarines y coreógrafos, daban clases a través de un canal de televisión en dicho país. Descanse en paz, doña Gladys.